Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontré un Salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz ¡Gracias por ver el video! Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Gracias por ver el video. 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 Nunca se y 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 Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en tu presencia, Señor. Súmergeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Súmergeme en tu presencia, Señor. Súmergeme en tu presencia, Señor. Drogadicción, problemas familiares, etc. Y me di cuenta al estar pensando en mis amigos que si el Señor no me hubiera alcanzado, tal vez yo estaría en la misma situación de ellos y no peor. Pero Él tuvo misericordia de mí, me alcanzó, me perdonó. Y ese día le estaba dando gracias por su amor, por su misericordia. Y surgió esa canción que se llama, ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos Señor Gracias por tu amor y tu misericordia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Aplausos 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 Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor, así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. Y vivo contigo, y muero contigo, déjame decirte que, que te quiero. Y vivo contigo, déjame decirte que, que te quiero. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que me ha dicho, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento, que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero, lo que estoy sintiendo. Y ya encontré, que ya encontré, que Jesús mi amor, que Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré, y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final, que ahora yo, tengo un nuevo amor. Mi corazón me cansaré, mi corazón me cansaré, mi corazón me cansaré, de repetir hasta el final, que Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amor Señor, su voz dulcísima, en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos, hasta el toque de sus manos, por siempre suyo, por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final, que ahora yo, tengo un nuevo amor, 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 amor. El corazón me cansaré, y nunca yo, no, de repetir hasta el final, que Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo, no, de repetir hasta el final, que Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo, no, de repetir hasta el final, que Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo, no, de repetir hasta el final, que Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo, no, de repetir hasta el final, que Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo, no, de repetir hasta el final, que Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Oye Oye ¿Qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Tú muchas gracias No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Tu familia No quiero ver Música Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo, y tú preparado no estás. Música Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano, si él viene y tú listo no estás. Música Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Música Buscaré, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuenta te darás, de que se vive más seguro con él. Música Música Lo que sea él lo entiende, porque él vino y fue humano también. Música Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, Música Que mañana tarde será. Música Buscaré, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuenta te darás, de que se vive más seguro con él. Música Música Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Música Búscale, te aseguro que te irá muy bien, Música Si le buscas hoy, cuenta te darás, de que se vive más seguro con él. Música Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Música 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 Oye amigo mío, Música 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 porque en él mi fe, mi esperanza está, ya no quiero nunca, yo volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé, y ahora ya no puedo, caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está, ya no quiero nunca, yo volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé. Nunca olvidaré ese día en que él cambió mi vida y me transformó, me llenó mi alma de felicidad, y ahora ya no puedo, caminar sin él, y ahora ya no puedo, caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está, ya no quiero nunca, yo volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé, y ahora ya no puedo, caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está, ya no quiero nunca, yo volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé, yo ya me olvidé, del pasado triste, yo ya me olvidé. Gracias. 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 Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo, mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú, pero llegaste tú, justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. ¿Por qué de tal manera amaste al mundo? Que enviaste a tu hijo con amor profundo. Oh, sí, señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir. Oh, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo, mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú, pero llegaste tú, justo a tiempo. Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Oh, sí, señor, en ti estoy seguro. Ni un segundo fuera de ti. Escóndeme, señor. La, 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 la... La, 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 la... Escóndeme, por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, no, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón, escóndeme, escóndeme, escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme, escóndeme en el hueco de tu corazón. Escuché la voz que viene del cielo, escóndeme la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza, todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy le dejo ver al mundo mi manera de ser, te digo que hablo contigo y no lo puede. Escuché la voz que viene del cielo, escóndeme la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Con lo que llevo vivido, hasta ahora voy ganando. No hago ruido ni alboroto, con mis hechos voy hablando. Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón. Podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras terviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras terviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en la oración Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras terviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Amándote Amándote Mirando al cielo Contemplaba la hermosura que hay en ti Amándote Amándote Mirando al cielo Pensaba en ti Señor Pensaba en ti En estrellas En estrellas de plata Nubes de algodón Luz de media luna El calor de tu sol La naturaleza La naturaleza Me habla de ti La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti Por eso te amo Dios Amor Amor Jesús mi eterno amor Amor Jesús mi eterno amor Te doy A ti mi corazón Amor Jesús mi eterno amor Sin ti Dios Sin ti Dios Sin ti no 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 podría vivir En cada latido En cada latido En cada suspiro En cada suspiro Te digo te amo Amor Espero que vuelvas por mí No hay espacio ni tiempo sin ti Solo tu presencia me llena de ti Amor 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 Es que todo es creación tuya Señor Y en el cielo Amor Estrellas de plata Nudes de algodón Luz de media luna El calor de tus sol La naturaleza Ha habido tus zonas me habla de ti La lluvia y el bien La lluvia y el viento Todo me recuerda a ti Por eso te amo Dios Amor, Jesús mi eterno amor Te doy a ti, te doy a ti mi corazón Amor, Jesús mi eterno amor Sin ti yo no puedo vivir Sin ti no, no, no podría vivir Y en cada látido, en cada suspiro Te digo te amo Amor, amor, amor Amor, Jesús mi eterno amor Te doy, te doy a ti mi corazón Amor, Jesús mi eterno amor Te doy a ti mi corazón Sin ti no, 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 no podría vivir En cada látido, en cada suspiro Te digo te amo Te digo te amo, te amo Te digo te amo, te amo Y te digo, y te amo Ay, 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 ay y 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 oye amigo mío hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tu puedes confiar hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen trinario esa historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo siempre sigue igual yo he venido a dar vida yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría oh porque yo soy jesús oh oh yo he venido a dar vida oh oh yo he venido a dar luz oh oh y puedo llenar tu alma de alegría oh porque yo soy jesús oh 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 me acerqué a tu puerta fueron muchas veces a charlar contigo pero nunca estás aunque entre nosotros no puedes mentirme me diste la espalda y rehusaste hablar pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal y mal que cada momento se hace más pesado déjame ayudarte ya no dudes más oh yo he venido a dar vida yo he venido a dar luz oh oh Puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida El amor Es paciente y benigno El amor Nunca busca lo suyo El amor El amor No sabe guardar el go El amor No se irrita por nada El amor Todo lo sabe sufrir El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé cómo amar Es que yo necesito el amor Es que yo necesito el amor El amor El amor Nunca ignora al caído El amor No echa el dolor No echa el dolor al olvido El amor El amor No da todo por nada El amor El amor Es la razón de vivir El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor El amor El amor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar Si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor El amor Es que yo necesito el amor El amor Tú y yo necesitamos El amor 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 Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela tu presencia Y mi alma Desea tu altar Yo solo quiero Recibir un toque tuyo Sí, Señor Y que tu unción Me pueda transformar Úlgeme Señor Úlgeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úlgeme Señor Úlgeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela tu presencia Y mi alma Y mi alma Desea tu altar Yo solo quiero Solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Un millón Y que tu unción Y que tu unción haciendo en mí, úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, sí, Señor, úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver lo que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, cada día quiero ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, dentro de mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en en mí, sí, Señor. Cuando los ojos hablan sobran las palabras, es suficiente con tu mirada, puedes decir te quiero sin abrir los labios, eres simple y muy profunda para mí, Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida, que paz inmenso, tengo este día, tú eres un motivo en mis oraciones, ya no existen temores, entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien, eres vaso frágil, te llevo en mi ser, un mundo diferente es el que Dios me dio, para vivir contigo y amarte todo el tiempo, un mundo diferente es el que Dios nos dio, para vivir unido y amarnos todo el tiempo. Amigo, lo que siento por ti no lo compra el dinero, es amor limpio, amor sincero, no puede compararse ya nada conocido, sabes bien que estoy diciendo la verdad, yo tendré cuidado de tratarte bien, eres vaso frágil, te llevo en mi ser, un mundo diferente es el que Dios me dio, para vivir contigo, y amarte todo el tiempo, un mundo diferente es el que Dios nos dio, para vivir contigo, y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio, para vivir contigo, y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio, para vivir unido y amarnos todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios me dio, para vivir contigo, y amarte todo el tiempo. Nar dining el tiempo, el mundo diferente es el que Dios nos dio, para vivir contigo. Un mundo diferente es el que Dios n Yo te conocí en un momento feo, me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido, que triste fue la soledad Pero fue tan grande el amor que tuviste, que ha cambiado todo con lo que me diste Por tu gran amor, siente paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas más de bueno Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día Quiero darte gracias con esta alabanza Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía, no, no, no El creer en ti es una garantía, yo lo sé Pasarán los días, pasarán los años Quedarán borrados muchos desengaños Mentiras del mal, no me dejaban respirar Pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas más de bueno Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas Alegra mi vida Señor, alegra mi corazón, alegra mi heridas más de bueno Alegra mi vida Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas más de bueno Alega mi vida, Señor, alega mi vida, contigo seguro estoy. Perdido y sin fe, sin guión, sin hogar, buscando un amigo en quien pudiera yo confiar. La mando al Señor, al sello mi voz, y el que es tan bueno inclinó su oído y oyó mi clamor. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. No vuelvo a mentir, no quiero volver a olvidar, yo quiero servirle a Él y a todas las gentes amar. No vuelvo a mentir, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Señor, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Y porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, y porque tú me has dado cariño, y me has dado amor. Y porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado el existir, y porque tú me has dado cariño, y me has dado amor. Y porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado el existir, y porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado el existir, y porque tú me has dado cariño, y me has dado amor. Amor, 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 y me has dado amor. Amor, 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 Corazón de mi gente, de mi mundo y mi hermano que junto has luchado con el mío por vivir Corazón, un llamado, yo te quiero decir que si ya estás cansado de vivir angustiado, te debes convertir ya no siempre es pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir ya no siempre es pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz Cada ama vive, corazón y recibe de Jesús una vida diferente Corazón de mi hermano, pecador inhumano Corazón de mi hermano, pecador inhumano Corazón de mi hermano, pecador inhumano Tu que vives cerrado y sin amor descubrí Corazón llamado, yo te quiero decir Corazón de mi hermano, pecador inhumano Que si ya estás cansado de vivir en pecado, te debes convertir Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz Ama vive, corazón y recibe de Jesús una vida diferente Corazones de mi hermano, pecador inhumano Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Como el fuego que consume y que nada lo destruye Es así el poder de Dios, como suave y fresca brisa, como bella una flor Como el cielo azul inmenso, es así el amor intenso de mi amado salvador Si necesito consuelo, pues todo no ha sido bueno Si me ordeno en las heridas, por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré y con su amor me aliviará Para mí será un amigo y al estar siempre conmigo, mi alma nunca temerá Si necesito consuelo, mi alma nunca temerá Si necesito la calma, por la santestía de mi alma Si no encontrase ternura, en donde hay tanta amargura A mi Dios me allegaré y con su amor me acogerá Dulzamente de sus labios brotará el consejo sabio que en mí permanecerá Dulzamente de sus labios brotará el consejo sabio que en mí permanecerá Como el viento sobre el mar, como el rayo tan veloz Como el fuego que consume y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca brisa, como bella una flor Como el cielo azul inmenso, es así el poder intenso de mi amado Salvador Si necesito consuelo, pues todo no ha sido bueno Si me arden hoy las heridas, por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré y en su amor me aliviará Para mí será un amigo y al estar siempre conmigo, mi alma nunca temerá Si necesito la calma, por la sangustia de mi alma Si no encontraste ternura, en donde hay tanta amargura A mi Dios me allegaré y con su amor me acogerá y en dulcemente de sus labios brotará el consejo sabio que ni permanecerá La la lai 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 la Aurea Jango 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur